Música Ok mis amigos vamos a comenzar uno de los programas que va a ser historia Les voy a decir porque, porque estamos, nos están viendo por televisión y están también escuchándonos a través de la magia de la radio Esto, exacto, esto es un podcast radial y también obviamente a través de la televisión, del RSS La magia, estamos haciendo historia y con ustedes mis amigos, Juan Carlos Jano, compañero Hola Tremendo productor Hola Déjeme decirle a toda la gente, cámara 1, cámara 2 Nosotros trabajamos en televisión De hecho, el señor Ricky es uno de los grandes productores, aunque lo den joven A través del sonido, hemos trabajado juntos en el Billboard, con la gente de Telemundo Bueno, preséntate por acá compañero Saludos, yo soy la próxima generación de los latinoamericanos que va a terminar en algo exitoso Mientras que tengo la espalda aquí de nuestra gente, con la que tienen la experiencia Ahí está Mire, vamos a hablar de todo acá y Juan Carlos, que estaba, pero habla y habla y habla Le prendimos la cámara y parece que se quedó calladito, pero esperen que agarre vuelo Juan Carlos estuvo trabajando con la gente del Canal 62 en California, donde yo estuve trabajando también allá Estuvo trabajando para México ¿Dónde fue la empresa que trabajaste compañero? Yo no la puedo decir Mira, o sea que todo el mundo estaba viendo, que estás haciendo cara tú ahí, ¿ah? Todo el mundo allá viendo que tú estás haciendo cara donde estoy presentando Me sigue, que vas bien con la presentación Aquí estuvimos la oportunidad de trabajar también juntos con Telemundo, con la gente de NBC Y ahora estamos haciendo diferentes proyectos Me presento, se escucha feo, ¿no? No, yo lo presento Él se llama Steven Bocaranda Steve Bocaranda, Steve Bocaranda Ya me cambio el nombre, te das cuenta, te voy a decir algo Él dice Steve, porque Steve es americano Pero él se llama Steven Steven Bocaranda Porque este es venezolano, aparte que es venezolano Locutor, animador, productor también O sea, nosotros estamos hablando de esto para identificarnos Le voy a explicar la loquera a la gente que no sabe realmente lo que pasó Un día, nosotros estamos trabajando obviamente aquí en televisión No voy a decir el canal ni nada No vamos a decir el canal Dijimos, vamos a agarrar el estudio el más pequeño que haya Buscamos las cámaras, las encendemos Las cámaras Sin camarógrafo Sin camarógrafo, déjeme decirle ¡Caño! Y de paso vamos a colocar todos nosotros O sea, todo a la... O sea, esto lo inventó él Bueno, los tres, los tres Pase lo que pase Si no descubren Esto lo inventó él Le voy a decir, si el canal descubre que estamos utilizando los equipos Nos va a matar Pero déjeme decirle que no nos apoyaron Pero quizás ustedes nos apoyen Y eso va a cambiar el asunto Exacto ¿Correcto? O sea, la idea es, mira Somos productores de lo que hemos trabajado toda la vida Steven tiene mucho tiempo en esto Casi 15, 12 años también, ¿no? No, mucho más 19 Tú tienes casi 19 años 19 años Claro, comencé Haciendo Ya Pero produciendo O tú comenzaste como locutor No, yo comencé como locutor Comencé como locutor Con el certificado 15,640 en Venezuela En Venezuela 15,640, sí Señor en Venezuela Después de Voy a Los Ángeles, California Y por casualidad Mire esto Comencé a trabajar en una empresa Le damos las coñas, compadre No, que no Y cae Lace ese p*** Ok, vamos ¿Qué tipo de vocabulario es esa? No me digas grosería Porque vamos a ver una conexión Vamos a cerrar Steven ¿Cuánto tiempo llevas en los Estados Unidos? Primero La idea no es saber de mí La idea no es saber No, no, no Pero por lo menos el primer programa No, pero Por lo menos Bueno, es verdad Para que sepan El primer programa, por favor Que la gente Yo quiero ser famoso Wow Necesito que sepan de mí Es más Pero bueno Steven Bueno, te voy a explicar un poquito Y vamos contigo Bueno, un resumen contigo Sería bueno Sería bueno, ¿verdad? Tienes razón para que la gente Conozca un poquito de uno Exacto Estuve trabajando Voy a decir dónde trabajé Estuve trabajando en Canal 62 En California En el Canal 22 También en California Canal 22 De Miami ¿Qué más? Canal 41 De América TV En Miami Con la gente María Elvira Confronta Ah, los shows Los shows ¿Quién tiene la razón? En Los Ángeles No me muevas A ver el micrófono, compañero ¿Qué más? Es que lo que pasa Que tiene el micrófono en la mano La gente que está en la radio Y no sabe lo que está pasando Juan Carlos Cano Este es un micrófono Oye, pero no grites Y tiene una voz tan aguda Y tan fuerte Que quiere reventar los pies Es lo que quiere decir Que tenga una voz chillona No, pero es que la gente Que está en casa Ok, Steven, ya Ok, entonces seguimos Tú te trabajaste Bueno, desde lejos Porque vas reventando Trabajaste en los premios Trabajaste en todo Trabajé también Con la gente de Benevisión Internacional La gente de Gordo y la Flaca Con Gloria Dillis Un beso A toda esa gente A toda esa gente ¿Quién más? Trabajé Bueno Ah, un beso De Gordo y la Flaca Dijiste Un beso a Karen A Karen Adriana ¿Quiénes son ellas? Unos grandes amigos míos Productores Que trabajan en la producción De Gordo y la Flaca Venezolanos por cierto Bueno, también saluda Manfredo de Gordo y la Flaca Y Romer también Venezolano Muy famoso Bueno Déjeme decirle Que aquí Aquí está Yo soy venezolano Él no Él es Maracucho Él es de la República O sea que no soy venezolano Él no Él tiene su Maracucho Maracucho Y por supuesto Tenemos la representación De los nacidos En los Estados Unidos Con padres latinos Hay un ejemplo De lo que es un muchacho De los United States Si ustedes pueden ver En su gorra Los que están viéndonos por televisión Los que nos están escuchando A través Déjame Dame espacio El 305 en la cabeza Dime ¿Qué me decías? Perdón Disculpe ¿Qué edad tiene Ricky? Oye Ricky ¿Qué es Ricky? Te viste a loco madre Bueno Ricky ¿Cómo estás? Bienvenido al programa No, no No me he quedado de salud Ok Bienvenido al programa Ricky Espero que La estés disfrutando Sabes que te tenemos Hace como tres horas acá No tomas cerveza No tomas Coca-Cola No galletas No nada Pero no importa La idea es Que nosotros A través de este medio Se den cuenta Cómo es El típico Teenager En Colombia Le dicen pelado En maracucho Le dicen el chamo En maracucho Americano Tú naciste ¿Dónde? Yo nací aquí en la Florida En Miami Florida En el hospital De Baptist Hospital Y fue un año Bien especial En 1981 Y por eso Fui yo que Fui yo que era especial Que nací ahí Básicamente No te tapen La cámara Lo que pasa es que Recuerde que Ricky Está Primero siempre está Detrás de la cámara Uno Y segundo Él está pensando en la radio Es que ¿Sabes por qué decidimos? Decidimos llevar a Ricky Porque Ricky es el que nos maneja las cámaras Por eso hoy tenemos las cámaras Fritas Tiezas No tenemos cámara móvil Tenemos dos cámaras Aquella que tenemos chiquilinga por allá Que por cierto trajo Ricky Y esta gigante Que tenemos móvil Que es la fija Ajá Que es del canal No De hecho De hecho agarramos una cámara del canal Y la otra cámara Nos las trajo Ricky Por eso yo dije que todo es culpa de él Si algún problema se arma aquí Cuando a nivel técnico Todo es estilo Sí Él se está lavando las manos con el canal Ricky ¿Qué hacen los muchachos De ¿Qué edad tienes? Bueno tengo 22 años ¿Y ya te graduaste? Bueno todavía estoy estudiando Afortunadamente he podido yo Adelantar varias otras cosas de las vidas Como La carrera La 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 familia Ricky ¿Tú has ido a algún país latinoamericano Algún día? ¿Alguna vez has ido? A muchos Muchos ciudades ¿Qué países latinoamericanos Se está escuchando el ruidito Y yo creo que la gente allá en casa Está diciendo que es esto Pues es Juanca Ahí está Y después me dicen que no lo suel Que no lo suel Ya me estaba mañando O lo que no lo toques ya Como tu padre te dijo Mira Ricky Entonces ¿Cuál es la diferencia entre el americano a latino? El americano que el latino Porque yo tengo una cosa Yo Mi sobrino tiene 24 años Ajá Y mi sobrino ha vivido más que yo Yo tengo No voy a decir nada Pero Aquí son medio Yo lo hago Aquí Aquí en latinoamerica Como que crecen más rápido Ya los muchachos A los 22 24 Han tenido amantes Novias Esposas Divorciados Casados Con hijos Tú no te has dado cuenta De un detalle Aquí no Aquí todavía están Como Como que Ya espérate Pero tú no te has dado cuenta De un detalle Nosotros platicamos Acerca de inventar esto Como hace 3 días Cuando Dijimos Vamos a hacer historia Hoy vamos a hacer El primer programa En español Popcast Y hablamos de desarrollar Un programa ¿Correcto? Correcto Cada quien va a traer un tema Vamos a inventar algo Vamos a hacerlo loco Vamos a hacerlo normal Y vamos a darle Pues por supuesto A todos ustedes Que nos pueden escuchar A través de Conexiones online Punto com O usted Simplemente Conexiones Puede ir a cualquier Buscador Como Yahoo Como ¿Cuáles son otros? Aquí famosos Hotmail Google El Google Wow Espectacular Y van a poner ahí Ciertas cosas Y vamos a hacer Los nuevos Oye pero Deja primero hablar Porque se me escucha Como doble Y después hablas tú Después habla él Después hablo yo ¿Sí o no? Adelante Vamos hablando Como encima de todo Entonces bueno La idea es De que Trajemos Traigamos un tema Y él trajo el tema Ricky 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 Ah pero vente para acá Juan Carlos Juan Carlos está tomando café Desde hace Más de media hora Ustedes lo pueden ver Ahí en pantalla Vaya escapándose Juan Carlos acaba de inventar Un café Buenísimo nuevo Viste ya volviste Y lo estamos Patrocinando aquí Hay algo que les quiero decir No crean que Que todos los programas O todos los programas Que estamos pensando hacer Van a ser así No Van a ser peorre Como p***o Como agua No Pero no digas grosería Nosotros Pero si no he dicho Ni una Y ese Y ese P***o ¿Y quién dijo que p***o Es una grosería? Pero p***o ¿Pero quién dijo que p***o Es una grosería? No vuelvas a repetirlo Que quiero que esto salga Por toda la gente Ok Bueno Latinoamerica Ya me lo van a censurar Me van a poner p***o Eso es un slam Venezolano No crean que todos los programas Van a ser así Nosotros vamos a tener invitadas Porque yo sé Por lo menos yo Para mí es sumamente importante Que hayan unas féminas Que hayan unas nenas Que haya algo alrededor Que nos entretenga Estamos esperando una amiga Que va a venir O Ándale por favor Págame Pon el switch ahí A la cuestión Para dejarla prendida Por favor Para que sea más volumen ¿Para qué? Para que sea un poquito más picante Si Estábamos hablando De que tenemos unas modelos Y tenemos una modelo Que Lo que pasa es que la voz de él Me tapa Y lo puedo escuchar Que yo no me escucho Le decía de que La gente La gente del Miquimbin Vamos a ver la publicidad Que está en la gente En Miami Yo sé que nos están escuchando Actualmente en México En Venezuela Nos van a escuchar En muchas partes Entonces Para poder explicarle Aquí dentro De nuestro local Trio5 O Trio5 Que es el El número Mire Ahí lo tienen Este número Identifica al latino De hecho ¿Por qué? Porque El Trio5 Está la gente de Jallalía O la gente de Cuba Hay mucha gente de Venezuela Y por supuesto De corazón Los que son Nacidos acá Pero que son Son latinos Ellos se consideran latinos A pesar O a pesar Que nacieron aquí Él me dice Yo no soy americano No me digas americano Porque yo no soy americano Correcto ¿Sí? Correcto Es la verdad Básicamente yo creo Que la persona es Una culminación De la experiencia Y la gente Que lo han Sobrerobado Sobrerodeado Toda su vida Ah ok Rodeado 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 Es otro ejemplo Otra característica De latinoamericano Con el español roto Pero hablamos el inglés Mucho mejor Que los latinos Que vinieron aquí Eso sí Escúcheme eso Comentario Juanca Por supuesto que sí Anormal ¿Cómo se te ocurre Decir que tú Hablas mejor español Que los latinos Que vinieron para acá? Yo dije Mejor inglés Ah dijiste español No lo hablamos O sea Roto Pero Con problemas Casi no lo hablamos Pero el inglés Ay inglés Ah yo quiero Quiero dar una información Dímelo Toda la persona Que esté interesada Y que esté escuchando El programa Me puede escribir A mi página No a mi página A mi email J.C.Cano Production Sin S al final Production En inglés Arroa Hotmail.com Y el otro es J.C.Cano Repítemelo poco a poco Porque acuérdate Que estamos hablando De radio Y la gente de televisión Ok es J.C.Cano J.C.Cano Production Production Arroa Arroba Hotmail Hotmail Punto com Punto com Ok Y el otro ¿Cuál es el otro? J.C.Cano J.C.Cano 2003 Arroba Arroba Yahoo Punto com Una pregunta Una pregunta ¿Por qué tú tienes dos emails? Que tú tienes dos vidas separadas Sí No me digas Cuéntame Bueno yo necesito tener dos emails Porque Depende De el email Compadre Hay una de gay Y otra de Straight Por cierto le gusta ir a la playa En South Beach South Beach Yo no Y cuando tú vas a la playa Tú vas con los little speedos Esos chiquiticos Seguro que sí Si lo que quieres saber es si soy gay No soy gay Nunca has probado realmente No Nunca has estado tú Lo voy a decir A ti no te gusta que llegue a grosería Pero lo voy a decir No pero no digas grosería Como una Y como un Y como una cara preciosa Como unas pecas Como una Como una que se hace La que no hace nada Y hace todo Esos comentarios Bastante homofóbicos Lo que acaban Yo creo que definitivamente La gente se está dando cuenta De que Juan Carlos Tiene una inclinación Medio rara Señores Si alguien necesita saber Sobre Conexión Stevie Aquí en Miami Estado de la Florida Steven y yo vivimos acá Ricky también vive acá Pero Como ellos no dan ninguna información La doy yo A mí me pueden llamar al teléfono 786-262-4441 Que es mi celular Y automáticamente yo les informo O los Ubico O los guío De lo que ustedes quieran saber Claro Le soy sincero Nosotros Nosotros no tenemos Nosotros no somos dueños De estudios Ni tenemos Cámaras Nada de eso Pero tenemos La virtud de poder utilizar Estudios como este O mejores que este Porque en el canal No los presta Como está pasando acá No los presta No los agarramos O cámaras espectaculares Del canal Y que usted Puede hacer El programa acá Bueno Chismes les voy a contar Aquí en Miami Existen cuatro productoras Independientes de televisión Una se llama RTI Colombia No diga donde estamos No diga donde estamos Porque se va Una se llama RTI Colombia La otra se llama Fono Video Production La otra se llama Benevisión Internacional Que es Benevisión Venezuela Univisión Univisión No Esta RTI Benevisión Fono Video Ajá Y mira ¿Cuál es la otra Que está produciendo novela? Y el canal 41 Bueno Pero estamos hablando De los Escúchame Sí Pero estamos hablando No, no Estoy informando de esto Es relacionado Para que Como No, no Porque es en serio O sea Ya a la gente No le interesa A la gente Hay muchos canales Aquí Hay muchos canales Acá Pero de lo que Está nombrando él De uno de ellos Estamos nosotros No vamos a decir cuál Pero ahí estamos Y usted puede sacarle provecho De repente Si usted necesita un comercial O necesita un trabajo Desde Miami Exacto Pueden escribirle Algo de Miami De por dónde arrancar Y le voy a decir Un estudio espectacular De sonido Si existe Espectacular Señores Eso si existe Y lo tiene Ahorita Nuestro amigo Ricky Donde él le puede dar El teléfono E inclusive también El email Para que usted Se comunique Directamente ahí ¿Te acuerdas de nosotros Cuando usted alguien Te llame compadre? Bueno Ahorita me estoy recordando Concho A ver A ver Bueno Básicamente Yo he tenido Tres estudios En mi tiempo En los últimos Cinco años De mi vida ¿Cuál es el que hay Tuviste uno? Bueno El primero fue En North Miami En North Miami Uno tiene que empezar Humildemente Pequeñito Tú sabes A los 18 18 años Tuvo su primer Estudio Estudio O sea Bien Algo bien Calmadito 800 pies cuadrados 800 pies cuadrados Siempre Siempre calidad buena O sea Eso es lo que yo he invertido Mi dinero Y mi tiempo Que tendremos Una calidad Superior Y lo mismo Que tienen Todos los estudios Que cuestan 100 dólares La hora 200 dólares La hora ¿Me entiendes? Ajá Entonces Me pasé Dos años Ahí Y por la ¿Cuánto cuesta Tu estudio La hora? Bueno Ahorita mismo Como Estoy en la playa Porque estoy En mi cuarto Estudio Ahorita Tengo que pagar La renta Entonces Obviamente No voy a estar Rentando A 20 dólares La hora Entonces Pero todo depende Si me conoces Si tienes un par De Personalidad buena Entonces podemos Trabajar con algo bueno Ok Hay una confusión Dijiste que alquilas Un cuarto La gente se puede imaginar Que estás alquilando Un cuarto A una familia No, no, no Por supuesto Estoy hablando Porque he visto el estudio El estudio está muy lindo Estamos en el comercial Estamos en el comercial Bueno Para terminarlo muy rápido Para que dejen Este tipo de hablar Salud 305-439-481 439-4892 Llámame Ricky Di Marco Llámame Di Marco Repítemelo Repítelo 305-439-4892 Para los medios Latinoamericanos Ahí En inglés y en español Para los bilingües Y ahora español Y ahora español 305-439-4892 Juan Carlos Cano Me decía algo Ah, ok A mí me pueden llamar Para lo que quieran Sí, sí Yo no tengo estudios Pero mira Ay, que un padre Si necesitan un efficiency Si necesitan un lugar Donde dormir Si necesitan Quien los vaya a buscar Al aeropuerto Gratis Si necesitan Quien les averigüe la visa Cómo se pueden sacar Los papeles O una caja de cerro A nivel político Social Económico Y espiritual Señores Todo Cámara 1 Cámara 2 La gente La gente que está A través de la radio Déjenme decirle Que tenemos Delante de cámaras A un personaje Juan Carlos Cano Más conocido como JC Ese soy yo Jesucristo El mero mero De los meros Bueno A todas estas Lo importante de todo es Que sepan Que vamos a estar acá Más a menudo Comenzamos el proyecto Con Steven Steven se le ocurrió La idea De comenzar a transmitir radio Y aparte Estamos haciendo televisión También Porque estamos haciendo Las dos cosas al mismo tiempo Lo que podrán ver Es un piloto Estamos probando A ver cómo nos vemos Estamos probando A ver cómo se comenta Estamos probando A ver cómo se oye Estamos probando A ver cómo la gente Recibe Y nos captamos Y más bien La idea de todo esto Es por supuesto Como todo económico Pero también tiene una forma Que esto también tiene La idea de nosotros Es vincular La idea de nosotros Es asociarnos Este poder compartir Porque hay mucha gente Que está ahorita haciendo Lo que nosotros estamos haciendo Hay mucha gente Que se está integrando En el medio Y la idea es que nos comuniquemos Entre todos ¿Por qué no compartir? ¿Por qué no tratar de Tal vez en un futuro Compartir ideas Ideas de programa a programa No, pero te voy a dar un dato Te voy a dar un dato Los de la radio Deben estar ahorita diciendo No puedo decir grosería Bueno, pueden estar diciendo Estos dementes Nosotros haciendo radio Y ellos aparte Se están grabando Pues sí Para que vean Que nosotros les llevamos Una cuadra llanera A los que comenzaron Con la onda ¿No? De la radio Nosotros decidimos Ya que conocemos el medio Ya que manejamos el medio Grabarnos En este momento Estamos haciendo la radio Pero igualmente Lo estamos grabando Con cámaras profesionales Y quedamos Que íbamos a hablar Acerca de un Vamos a hablar de las mujeres Gracias a Dios Algo diferente Dale, dale, exacto Mira, ¿cuáles son las mujeres Que tú consideras Aunque tú no tienes mucha vida Es poca la experiencia Pero Vida es lo que no necesitas Sí, claro Necesitas muelas Bueno, tienes 22 a muelas Pero para tener muelas Tienes que leer Porque si no Muela no hay ¿Cuáles son las mujeres Que tú consideras más peligrosas? De que tú dices Con esta Estoy feliz O con esta Lo pienso dos veces De un país latino ¿De un país latino? Sí, ¿cuál es la De un país latino para ti ¿Cuál es la candela? La mujer más candela que hay Más candela Sí, sí, la candela La que tú digas Wow Wow Bueno, la cosa que Así sea que no hayas visto Así sea por película No entiendo La cosa es que Las mujeres son como los chocolates O sea, hay tantos diferentes sabores Que se le puedes echar Dentro de un chocolate Y no puedes comprar solamente Por el país Porque hay muchachas De México De México Que son buenísimas Pero también tienes las Que son más o menos Calmaditas Y no le gustan hablar No le gusta charlar No le gustan Más que eso Pero Yo diría más que nada No le gusta más que eso ¿Tú sabes por qué tocó el tema? No le gusta más que eso ¿Tú sabes por qué tocó el tema? Te lo voy a comentar Pero no voy a decir una vulgaridad No voy a decir una vulgaridad Pero te voy a comentar Porque Steven Steven, te voy a comentar Yo he notado Que últimamente Se puede decir que un año para acá Las mujeres han tomado como que el poder Yo estoy feliz A mí no me arrepiento Yo no me quejo No, no, en serio Porque tú sabes que No, yo sí me quejo Si yo me llego a quedar sin trabajo Pero está pasando Si yo me llego a quedar sin trabajo Yo me siento respaldado No, en serio Ya yo no tengo que preocuparme Si me quedo sin trabajo o no ¿Por qué? Porque mi baby Mi nene Está ahí Billete respondiendo ¿Por qué? Las mujeres ahorita tienen los mejores puestos Ganan más plata Yo adoro a las mujeres Es más Yo quiero a las mujeres trabajadoras Yo no entiendo por qué Escúchame esto A las mujeres luchadoras A las mujeres inteligentes El único problema que hay Es que Para variar Porque ya hablaremos de este tema más adelante en otros programas Pero es importante reconocer Que la mujer Feminista O como lo quieran llamar ellas En su comunidad Se han vuelto unas mujeres Fuertes Y me encanta Porque se han vuelto fuertes Emocionalmente Socialmente Y económicamente Que para mí eso es fundamental Bueno mira Yo te voy a explicar algo Ahora yo voy con la parte Me encanta la mujer trabajadora Y que tenga mucha plata Tenemos ya 25 minutos de programa Y tú le has dado dale, dale, dale Estoy prestando la guitarra ¿Verdad compadre? ¿No hay alguien por ahí Que nos haga una pregunta? Es que está grabado ¿Cómo va a ser eso? Ah ok La gente nos va a preguntar Y ya es para el siguiente programa No Le quiero decir es esto Y es cierto Y es bueno el tema De que está hablando Realmente JC o Juan Carlos Es porque Debidamente ¿Ah? ¿Cómo dice? Vamos a seguir para adelante Está bueno Pero déjame Déjame Es que Juan Carlos No se puede quedar callado Ni un segundo Me encanta Y por eso está aquí Porque está loco Pero oye También prestando la guitarra Yo creo que debería de ser este El show de Juan Carlos Él solo Hablando media hora Y se lo cala Se lo cala Y créanme lo Lo malo es que Este ¿Sabe cómo se llama La compañía de nosotros? Llama compadre No digas grosería papá Ah también No digas hermano Pero ¿Cuál es la grosería? Me lo vas a poner Se le dicen no decir cosas vulgares Escúchame esto No va a llegar Tú tienes problemas en la cabeza Porque tú eres un morboso Yo he dicho mamá Y production Y ya Tú estás diciendo Que la grosería Por mamacini Tú sabes que todo esto Va a sonar Es una loquera hermano No se va a escuchar Lo que estás diciendo No lo va a escuchar nadie Va a sonar como una canción de rap Sí A ver cómo suena la canción de rap Que están ustedes tocando Cuando yo estaba arriba En el otro estudio A ver cuéntame Bueno tú sabes Todo No no Escuché fue Desde allá escuché como Y escuché a Juan Carlos No sé si era que estaba cantando Ah lo que pasa es que Definitivamente Como él es productor de música Y él hace música Yo le dije a él Que doña Tenemos que hacer algo Que algo se tiene que hacer Entonces ahorita La candela es el reggaetón Ahorita todo es el reggaetón Y por eso Es que ustedes no saben Porque no conocen a Juan Carlos tanto Pero Juan Carlos Es tremendo cantante de reggaetón Ahorita mismo estamos trabajando Sobre canciones para el álbum Bell Y tenemos un nuevo tema Que se llama Mi Pajarito Y nuestro amigo Chiquitico Exactamente Nuestro amigo Juan Carlos Nos va a dar un Un medio demo Una presentación mini Chiquitica Ajá Pero yo voy a hacer el ritmo ¿Sabes? Un pequeño adelanto Sí, no lo tenemos Con la música De la guitarra ahora Pero más o menos Todo acústico Entonces ¿Listo? Mi Pajarito Mi Pajarito Como no Si tú lo escribiste Dale, dale Tú dale Que listo Uno, dos y tres Deja volar mi pajarito Deja volar mi pajarito Que quiere volar Y entrar a tu jaulita Y entrar a tu jaulita Para volar juntos Dentro de la jaulita Jaulita y pajarito Jaulita Jaulita y pajarito Jaulita Deja entrar al pajarito Que vengo a bailar contigo Venena Veinte pajarito Que el pajarito Quiere volar Ahí, ahí Eso es todo Eso es todo Eso está bien Si quieren el álbum Por favor Vete a Vete a Fíjense con Jay-Z Jay-Z Otra vez Saludos a mi gente de Maracaibo Por favor Saludos a la gente de Venezuela Saludos a la gente de México Oh my God La gente de México Ciudad de México Saludos a la gente de Cancú Saludos a Adriana Gutiérrez Aprovechar a saludar también a la gente de Miguel Enrique No sé si te acuerdas ¿A quién? Miguel Enrique Saludos a Los Ángeles A Eddie Brito Saludos a José Luis González José Luis González José Luis A nada menos y nada más que Sara Bruch Sara Bruch Mi comadre Saludos a Luis Brown Por allá también está Nudia Estrada La única persona que yo conozco allá Mis primos Los Ballesteros allá Que estén felices con las cuatro esposas Bueno Las cuatro esposas Cada uno Bueno No, no cada uno La mujer que mejor hace el amor Es la brasileña La brasileña ¿Por qué? No sé cómo está relacionado eso a México Lo que estamos hablando ahora Pero por favor sigue Juan Carlos Carlos Sí, la venezolana le sigue los pies Lo que le pasa es que la venezolana Es que la venezolana de naturaleza es una actriz frustrada Toda venezolana ha querido ser actriz Pero Yo creo que eso es todo con toda la gente de Venezuela Te voy a explicar por qué La gente de Venezuela le gusta exponerse Exponerse Mira, es una magia porque definitivamente Escucha, ¿sabes por qué? ¿Cuál es el cerebro? Mira, porque desde pequeño nos ponen tres canales Porque era, bueno, en aquel tiempo Le dan tres canales El cual uno comenzaba después de las once de la mañana Y los demás que eran Venevisión, Radio Caracas, Televisión Era Dali, Dali Todo el mundo quería ser famoso Porque si salías una sola vez en televisión Todo el mundo te conocía Y es que sale a nivel nacional Te ve la gente de la República Hermana de Maracaibo Bueno, no importa Pero la venezolana hace bien el amor o no hace bien el amor Estamos tratando de hacer el peor Es que, mire, ustedes no entienden Pero yo hablé con ellos Para hacer el peor programa que hemos producido en nuestras vidas Yo produje, Marta Susana Produje Pero no estaban las muchachas Que supuestamente hoy tenían que venir O sea, dos nos dejaron embarcados Y una viene en camino Bueno, pero no, no importa, no importa ¿Sabe? Juan Carlos llamó a un sitio de nightclub Y trajo una de estas chicas que bailan Ahora, ¿un nightclub o un strip club? Porque yo, de cara, iba hoy a ser toples Ah, ok Pero lo dejaron embarcados Porque tenían que ganar dinero y bailar Correcto Puede ser No, es 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 porque, ¿qué fue lo que dijo él cuando dijo? Ay, las chicas no han venido porque tienen cinco clientes que esperan por ellas Es verdad, me recuerdo Y después bajó la lista a dos clientes Pero, ¿sabes? Es la calidad del cliente, ¿verdad? Cuéntanos, como tú eres un buen cliente de ellos, ¿no? ¿De quién? Bueno, de tus noviecitas ahí en el strip club topless Yo no hago un dato, yo jamás he pagado Es mentira, mentira Yo lo sé que es mentira Cuando estaba joven me invitaron Cuando estaba joven me invitaron varios amigos a un bar de esos Donde uno paga y la mujer te hace todo lo que tú nunca en tu vida te han hecho Un bar gay Una cafetería No, un bar de mujeres preparadas, profesionales O sea, geisha con un poco de brasileña y con una cara de venezolana Colombiana o costarricense Compadre, a mí me suena que él se la pasaba en South Beach La descripción Entonces Por favor ¿Y te gustó el tipo entonces? ¿Qué? El dragón El dragón Qué válvula Tú eres el que querías hablar de sexo ¿Qué? Juan Carlos Cano ¿Quién me puede decir a mí? Espérate, espérate Juan Carlos Cano es un individuo que hace ratito estaba Que se jalaba, pero las greñas con el hombre Cuando fuimos nosotros, fuimos a la videoteca donde dan los tapes Ajá Yo nunca había visto a Juan Carlos tan enojado Me gustaría saber qué está pasando en el mundo Me gustaría saber qué pasa en México, qué pasa en Venezuela, qué pasa en Brasil Recojo un periódico Qué rica, qué pasa en Salvador Me gustaría saber qué pasa con Chávez Tengo siete años que no voy a Venezuela No tengo ni idea Solamente sé que Chávez está Julio César Chávez, boxeador La locura Yo no soy chavista Pero tampoco puede decir que soy anti-chavista Estamos hablando de política o de boxeo ¿Qué te parece a ti el gobierno de Chávez? No hermano, como es un programa genérico Tú no sabes cuando O sea, yo no sé exactamente En qué momento están escuchando las personas Porque como esto lo puedes escuchar en el carro Lo puedes escuchar a través del iPod ¿En tres años? ¿Me entiendo? En tres años O en cuatro, en cinco, en diez años Y entonces, sí, pero en moda Ya no sería moda allí Entonces van a decir ¿Quién es ese Chávez? Ya estamos hablando de hace veinte años En tres años si se muere Si se muere Chávez Lo asesinan ¿Y qué Chávez están hablando? ¿Tú crees que pase eso? Yo creo que Chávez va a ser A mí me encanta Ya que estamos hablando Ya estamos hablando de política Que no deberíamos hablar de política Ya estamos hablando de otra cosa Jamás, porque no somos políticos Pero como este hombre Entretenadores Porque Chávez va a unir a Sudamérica Y va a guerrear contra los Estados Unidos Y Chávez va a unir Y como va a ser tanta la guerra Y va a haber tanta la unión Va a haber una cuarta guerra mundial ¿Sabe qué significa la tercera guerra mundial? ¿Tú eres chavista entonces, compañero? ¿Ya hubo guerra mundial la tercera o todavía no? No, nada más había Irak Mira, ven acá Mira, Irak Mira, Irak ¿Tú eres chavista? Vietnam ¿Sí o no? ¿Chavista o no? No, todavía no ¿Comunista? Ok Todavía no porque de verdad todavía no sé Todavía el tipo me tiene medio confundido Es increíble que este hombre, Chávez Este comprando la deuda De la deuda externa Eso lo oí, eso lo oí De todos los demás países O los de países pequeños Para que le deban a Venezuela Escucha esto Viene la cuarta guerra mundial Porque no estoy seguro si ya hubo tercera No, no había Viene la cuarta guerra mundial Y va a ser Entre Centroamérica, Suramérica y sus aliados Contra los Estados Unidos Y sus aliados He dicho Pronóstico de Juan Carlos Cano Para el futuro Así que aprendan a hacer el pará Un statement Un statement ¿Cómo se dice un statement en falla? Aprendan a pelear Una promoción No, un statement Un dato, un dato Ni la emisora Ni la emisora Ni los productores Ni los talentos Estamos de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Carlos Cano Toda responsabilidad queda bajo de él Ese fue un advertecimiento pagado por Chávez Mira, en el próximo programa Vamos a tener música en vivo Ya que vienen unos amigos rockeros Que les encantará escucharlos en vivo Por primera vez en radio Ellos son muy conocidos Pero van a venir para el programa Porque los conocemos Y se van a quedar locos Con la sorpresa Aparte Para la gente que va a ver el video Y la televisión Porque estoy hablando para los de radio Que van a escuchar a nuestros amigos rockeros Que van a venir a compartir con nosotros El próximo programa Sí La gente de la tele Va a tener la suerte De ver a unos nenores Venezolanos ¿Dónde es mi amiga? La otra es mexicana Y la otra es cubana Una tiene 22 La otra tiene 24 Y la otra tiene 25 Ellas me prometieron ¿Qué te prometieron? Que van a ponerse sus mejores tangas Para nosotros Para nosotros Contárselos a nuestro público Que está viéndonos Y disfruten Y para las mujeres Oye, pero no me grites Como sabemos Que están Están feministas No vayan a cambiar el canal Para las mujeres Les prometimos Que Steven y yo No, no, no Vamos Vamos a adelantarnos Al Halloween Y nos vamos a poner Nuestras mejores Tangas Atuendos Sexys Que nos ponemos nosotros Solamente cuando hacemos Nuestros shows privados Porque todo el mundo Tú has tenido Su momento privado De creatividad Y yo prometí Que si este programa Salía al aire Tú has hecho eso Y nos vamos a poner nuestros ¿Nuestros qué? Piquincitos Llamados Hilos dentales No, jamás Estoy cómoda muchísimo Yo no me afeito Pero Pava ¿Pero qué tienes que decir Esa mala palabra? Bueno, porque los hombres De verdad no se afeitan No, pero ¿Por qué tienes que decir La mala palabra? Está bien, que digan los demás Pero, ok, no importa Bueno, esa es la sorpresa Que les tenemos Para el otro programa Las amigas Acuérdense Las amigas Sexy Blue De diferentes países Que vamos a tener Todos los programas Mostrando sus mejores bikinis Vamos a tener A nuestros amigos solistas Conocidos ¿Cómo se llaman? Que no podemos decir el nombre Ellos nos prometieron Que vienen Tocan con nosotros Pero no digamos su nombre Si la gente quiere reconocerlo Nos reconocerá Y nos escribirán A nuestros e-mails Por favor Acuérdense la web Acuérdense el teléfono 786-262-4441 Y mi internet es jccanoproduction Arroa hotmail.com Cualquier cosa que necesiten El señor Steven Bucalanda Y Juan Carlos Cano Estamos presentes Aquí en Miami En el estado de la Florida Todos los días En cualquier momento En cualquier lugar Para informarles Y transmitirles A través de este medio Informativo A nivel De audio Y visual Ya que Están escuchando Y nos están bien Un placer haberlos visto Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!